Esta Sofía Fernández para hablar de la alta demanda en las guardias, un tema o enfermedades que aparecen finales de junio, julio, principalmente en niños, están apareciendo ahora. Y la gran tarea que tienen que realizar todos los actores del sector de la salud para dar contención a esto. Sofía desde el Fleming, ¿cómo te vas Sofía? Bienvenida al noticiero. ¿Cómo están? Buen medio día Sergio Noelia. Así es, como ustedes estaban haciendo la introducción, aquí estamos con el director del Hospital Pediátrico Fleming, Mauricio Recavarrin, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros para que nos cuente cuál es la situación de las guardias en estos momentos. Bueno, la situación del Fleming es la situación que está ocurriendo en todo el sistema de salud de Mendoza, con una alta demanda, tanto en las guardias como en los centros de salud, en nuestras sedes del territorio, en los consultorios, en la parte privada también, con obviamente una molestia grande por parte de los papás porque acuden y se encuentran con que son muchos los niños que están para atender y al ser toda patología leve en general, en un 95% de los casos, son cuadros que hay una demora para poder dar respuesta. Bueno, ¿qué tipo de enfermedades son las que hoy en día consultan más los papás por los chiquitos? Lo que estamos viendo desde hace tres semanas hasta ahora que se ha triplicado la cantidad de consultas en la guardia, son todos cuadros respiratorios altos, leves en general y cuadros de gastroenteritis son los diagnósticos más frecuentes. En la parte respiratoria, faringitis, resfríos, catarros, síndromes gripales como los diagnósticos más frecuentes. ¿Qué recomendación le damos a los papás a la hora de acudir a las guardias? Porque a veces los síntomas son leves y de igual forma concurren, entonces, ¿en qué síntomas deben de presentar los chicos para que allí, digamos, bueno, sí, es para consultar en la guardia? Bueno, es muy buena la pregunta porque todos los cuadros que estamos viendo nosotros en su gran mayoría son cuadros virales. ¿Esto qué significa? Cuando un virus ataca a nuestro organismo, es un cuadro que no se va a curar con antibióticos, es un cuadro que se va a autolimitar. Nuestro sistema inmunológico va a formar anticuerpos y al cabo de una semana aproximadamente, ese niño va a mejorar en el gran porcentaje en la mayoría de los casos. El manejo inicial de estos cuadros es en la casa con los papás. Entonces, por ahí estamos viendo que los papás al primer síntoma rápidamente acuden al sistema de salud, está en todos los lugares con una alta demanda, entonces terminan consultando por guardia. La recomendación para los papás en estos cuadros, tanto de gastroenteritis como de patología respiratoria, es iniciar el manejo de estos cuadros principalmente con reposo, una buena hidratación en el caso de la gastroenteritis para evitar la deshidratación, que es una de las complicaciones, una alimentación saludable. Y en la parte respiratoria, el manejo de las secreciones nasales, manteniendo despejada la nariz para una buena función nasal, bajar la fiebre, calmar los dolores, como ya se lo ha enseñado seguramente su pediatra de cabecera, y mantenerse en reposo como una medida muy importante, que es lo que vemos que no ocurre. Muchas veces salen muy rápido a hacer la consulta en guardia, sobre todo los fines de semana, con esperas, que obviamente uno entiende la molestia de los papás, pero son cuadros leves donde el niño tendría que estar en reposo y consulten en la guardia, donde la guardia está preparada fundamentalmente para atender sin demoras, urgencias y emergencias. ¿Y lo de la gastroenteritis es lo mismo? En la gastroenteritis ocurre lo mismo, son cuadros virales, el germen ingresa al organismo, produce generalmente algunos vómitos al comienzo, cuadros de diarrea, dolor abdominal, un malestar del niño, que con medidas muy sencillas como hidratarlo correctamente, de forma abundante, con mucha agua, evitar bebidas azucaradas, comidas pesadas y manejando los dolores o la fiebre, son cuadros que en 48, 72 horas, los papás si se toman ese tiempo de espera, van a ver que la mayoría de estos niños con su sistema inmunológico se pueden ir defendiendo solitos, inclusive pueden hacer toda la evolución del cuadro en casa con esos cuidados. Pero ahí hay que tener algo muy presente que es muy importante. Algunos de estos niños van a presentar complicaciones. Y es ahí donde el mensaje nuestro desde el sistema de salud es que ese papá, esa mamá, no puede demorar la consulta. Y ese es el niño que debe llegar a la consulta médica, a la guardia, para recibir atención de manera urgente. Así que, si me permiten, sería lindo transmitir cuáles son los signos de alarma para las dos enfermedades. Para la parte de gastroenteritis, un niño que tiene vómitos muy frecuentes, 3 o 4 vómitos por hora, que en vez de aliviar el estado general del niño, lo empeora y no deja de vomitar, es un niño que se va a deshidratar, hay que hacer la consulta. Un paciente que tiene diarrea con sangre, también es un signo de alarma. Un dolor abdominal que es permanentemente en ascenso, cada vez más intenso y que no retrocede, es un motivo para consultar. Y a nivel de la hidratación, es el principal signo de alarma, que un niño con gastroenteritis se deshidrate. ¿Cómo los papás pueden ir observando esto en sus hijos? Mirando si tiene sed, si tiene la boca seca, pastosa, si es un bebé, si tiene los ojitos hundidos, si llora sin lágrimas, si tiene un decaimiento muy marcado, el niño no quiere ver televisión, no quiere jugar. Obviamente estamos ante un cuadro que la consulta debe ser de manera rápida y la atención médica también. Y en la parte respiratoria, cuando un niño está con los catarros habituales que estamos viendo, si uno ve que el cuadro febril dura más de tres días, es una fiebre alta y de difícil manejo con las pautas que le ha dado su pediatra. Empieza con alguna dificultad para respirar, que esté agitado, que tenga un quejido al respirar, que los papás le escuchen ese típico silbidito que a veces aparece en el pecho. Si se hunden las costillitas al respirar o hay algún cambio de coloración en la piel, en las uñas, en los labios. Si hay una tos que nosotros le llamamos por ahí tos de foca, que es un sonido que los papás identifican como muy raro, son motivos para que ese niño rápidamente reciba atención médica. Perfecto. Sergio Noelia, los está escuchando el doctor por si ustedes tienen alguna consulta para realizarle. Bueno, estamos atentamente acá con todo el equipo escuchando y consultarle al doctor que muchas de las enfermedades que se están presentando ahora llegan en junio, julio. ¿Qué esperan ellos desde salud para esos meses? ¿Se pueden agravar las complicaciones? ¿Qué puede llegar a pasar con las bronquiolitis en los menores de edad? ¿Qué situación están viendo ellas con todo el sistema de salud, principalmente para las vacaciones de invierno? Un poquito antes o un poquito después. Bueno, la pregunta es muy interesante porque sí, es una preocupación que tenemos para el invierno. En pandemia, con todas las medidas que se tomaron de aislamiento, del uso de barbijo, lavado de manos, ventilación de los ambientes, disminuyó no solamente el contagio de COVID, sino que también disminuyó el contagio de todas estas enfermedades que vienen en la época invernal. Sí, nos ha sorprendido que se hayan adelantado estos cuadros a marzo, abril, cuando son cuadros que ocurren generalmente en mayo, junio, julio. Entonces, uno tiene la sospecha de que para esos meses, con la llegada del frío, las personas están más tiempo encerradas, comparten lugares que no se ventilan correctamente, se pierde el distanciamiento. Entonces, pensamos que puede ser que en esos momentos se genere un aumento también de consultas, similar a lo que vemos ahora, pero ya con cuadros que son un poco más severos y que atacan a niños más pequeños, como es el caso de las bronquiolitis. Como recomendación general para la población, todo lo que les enseñamos y todo lo que aprendimos en pandemia, no lo dejemos de lado, no lo dejemos de lado. El lavado de manos es importantísimo, porque una persona que tose, que estornuda, deja los virus en la mano y donde toque, puede venir otra persona a tocar, en un medio público de transporte, por ejemplo, tocar el mismo lugar que tocó otra persona que estaba enferma, llevarse la mano a la cara y continuar el ciclo de contagio. El distanciamiento, el hecho de tomar distancia, estar a más de dos metros de distancia de otra persona, hace que los virus cuando salen, al toser, al estornudar, no lleguen a la otra persona. El uso del barbijo correctamente, que tape nariz, boca, mentón, es una protección que también va a disminuir el contagio. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte para que no dejemos de hacer estas cosas que son tan importantes. La persona que está enferma, para que no contagie a otros. Y la persona que está sana, que también lo haga, porque se va a estar protegiendo a sí misma. ¿No sé si tienen alguna otra consulta? Sí, Sofía. Doctor, ¿cómo le va? No, Elía, de este lado. Entiendo que se han triplicado la cantidad de consultas. ¿Cuántos niños se están viendo por día? Y, bueno, ¿cuál es el ánimo? Porque me imagino que debe haber cierta irritación o cierta situación de nerviosismo también en las guardias por la gran cantidad de gente. Sí, Sofía, exactamente. Se ha triplicado la cantidad de consultas en las últimas tres semanas. Nosotros teníamos un promedio de 100 consultas por guardia. En este momento estamos superando las 300 consultas. Quizás un mensaje, digamos, para los papás es que estos cuadros son leves. Nosotros no hemos visto que tenga repercusión en la cantidad de niños internados. Para que tengan un ejemplo, el fin de semana, día sábado, se vieron 280 niños en la guardia y se internó uno solo en el piso y dos requirieron internación abreviada de una o dos horas y pudieron volver a su casa. O sea que es una alta demanda de cuadros leves que no impacta en la internación. Lo que sí quiero transmitirle a todos los papás que vienen al Fleming, que van al NOTI, que van a los diferentes lugares de atención en el sistema de salud, es que nuestro personal está poniendo lo mejor. Están realmente con un cansancio que yo lo he notado. Ayer tuve una reunión con ellos, la verdad que los miraba a la cara y los veo que el hecho de estar en una guardia y tener que atender 50, 60 pacientes, me refería ayer justamente la jefa residente que estuvo de guardia el día sábado, que vio 80 pacientes sin parar, que no había podido ni siquiera subir a almorzar. Es una situación que obviamente genera irritación en los papás, genera cansancio en el equipo médico. Por eso tratamos de llevar esta información, esta educación a los papás, de que estos cuadros inicialmente pueden ser manejados, observados en la casa, que en la mayoría de los casos se pueden llegar a resolver completamente en la casa y estar muy atentos a los signos de alarma que yo mencioné recién, porque en ese caso no se debe demorar la consulta médica. Doctor, por último de mi parte, Sophie, si me permitís una pregunta más, sé que no hace a la tarea específica de usted, pero usted puede leer la situación social al recibir a tanta cantidad de pacientes en el hospital. ¿Los papás solicitan ayuda con los medicamentos? Bueno, la verdad que es una realidad que hemos empezado a ver en este último tiempo y nos ha llamado mucho la atención. Hoy el jefe de internación, que también colabora en la guardia, que estuvo de guardia ayer, que vio 109 pacientes, me comentaba esta mañana que están observando eso, que el paciente también está solicitando no solo la indicación médica, la receta, sino que en muchos casos están solicitando el medicamento, que desde la hora social nosotros no lo hacemos, se le entrega la receta para que la pueda comprar con el descuento correspondiente. Pero sí se está observando que hay en la sociedad la necesidad también de cubrir ese costo que muchas familias no lo pueden pagar, así que le agradezco el comentario, sabemos que no tiene que ver puntualmente con la tarea de ustedes y que no tienen por qué hacerlo, pero sí es interesante observar que es una realidad social, que la gente no tiene cómo costear en muchos de los casos la medicación. No solamente es comida, ropa en algunos momentos, sino bueno, si el médico le puede facilitar y comprarlo a través de la obra social para tener un descuento, bienvenido sea, porque ayuda mucho a la economía familiar y al bolsillo de cada uno también. Todo tuyo, Sofía, el cierre. Sin duda que es una situación difícil para toda la población, por eso el mensaje es tratar de dar este mensaje de cuál es el manejo de estos niños inicialmente, porque es un manejo sencillo que se puede hacer en la casa y estar atento a los signos de alarma. Gracias, Sofía, gracias, doctor. Bueno, yo quisiera dar algunas palabras más, obviamente que deben escuchar detrás de mí, algunos papás que se quejan. Yo he bajado en varias oportunidades a la guardia, a charlar con ellos, a pedirle paciencia con el sistema de salud. Los médicos están, los médicos, los enfermeros, personas de vigilancia, de admisión, los administrativos, están poniendo lo mejor para dar respuesta y confiamos que con estas medidas y cuidándonos podamos disminuir esta cantidad de casos. Bueno, ahí estábamos escuchando al doctor Mauricio Recavarren que daba todas estas indicaciones a tener en cuenta, sobre todo si los niños presentan algunos de estos síntomas, cuándo acudir a la guardia. Es importante también para que no colapsar las guardias, sino que ir en el momento que es adecuado, cosa de que podamos todos ser atendidos de forma correcta, porque como decía el doctor, son muchos pacientes al mismo tiempo y tampoco da basto el personal de salud. También son seres humanos, también se cansan y la atención que quieren dar es la mejor, pero por eso también tenemos que poner de parte de todos para que el sistema de salud también responda a las demandas de la población. Sabemos que hay muchos casos, pero bien decía el doctor, cuáles son los síntomas leves que hay que tener precaución en casa, con los cuidados pertinentes y cuándo acudir a la guardia.